buenas tardes y que dios le bendiga grandemente a todos nuestros amigos que nos ven a través de youtube por este medio quiero informarles que este chupar que están viendo en pantalla está en venta es un chupar de cuero mide aproximadamente 48 pulgadas y como diseño podrán ver aquí que tiene la estrella de la vi muy hermoso y el sonido que tiene es precioso para adorar y bendecir el nombre de dios este instrumento poderoso es lo voy a mostrar como pueden ver aquí la boquilla está al centro muy hermoso y de 48 pulgadas está en venta por donde sale el sonido y ahora voy a demostrar cómo suena y me disculpen ya que tengo una cámara y no me puedo grabar junto con el chupar pero le voy a demostrar cómo es que suena precioso cualquier otra información se pueden comunicar conmigo con un comentario o en el link que le voy a dejar mi email para que puedan contactar este chupar está en venta de cuero cuarenta y ocho pulgadas dios le bendiga y Gracias por ver el video.